Hermosa casa en venta, con dos niveles de construcción. Cuenta con 279 metros cuadrados de solar. Tres habitaciones. Dos baños. Cuarto de servicio con baño. Sala. Comedor. Cocina fría. Cocina caliente. Área de lavado. Jardinera. Marquesina doble. Dos niveles. Portón eléctrico. Esta casa en venta está ubicada en Valle Verde, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Precio, 16.600.000 pesos. Para más información, comunícate con nosotros. Estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.